Y esta se va hasta el cielo, compa Cristian Marcial Primeramente mi padre Dios, nunca lo olvidaremos Me colme de amigos, pa' mi familia, cariño Hoy me debo despedir, cuentas debo de rendir A quien la vida me dio, voy a encontrarme con Dios Pero no tengan tristeza, mi vida siempre fue recia Marqué como yo vivía, perdona mi madrecita Mis hermanos un día los veré, tengo fe de que así ha de ser Cristian Marcial y López Urrutia si me llamé Deje huella de mi ser Fui amigo de los amigos, así anduve este camino Elegí ser soldado tal vez, del mejor bando parte formé Pero siempre estuve al tiro y del cielo seguiré Tristezas no quiero ver Y ahí les dejo mis consejos, a quienes me los pidieron Les dejo varias sonrisas, recuerden como fui en vida Si esta vez me he adelantado, por algo Dios no ha planeado Espero ver a mi padre, mi viejo que había extrañado Y los pasos que se dieron fueron pocos, pero quedaron bien marcados en la historia Porque se camina lento, pero con toda la fuerza del mundo Mientras luchas en esta vida, no confiar es la movida Tome nota de lo que logré, doble R hasta el fin le fui fiel De mis pasos llegó el fin, pero más no de mi historia Tío Alfredo, mi cariño para usted lo llevaré Mi hermana cuanto la quiero A mi mía y los dejo Solo vale la pena vivir Por lo que estás dispuesto a morir Mi lucha se terminó, yo me debo despedir Para todos fiel mariscos hasta siempre así vivir Y ahí les dejo mis consejos, a quienes me los pidieron Les dejo varias sonrisas, recuerden como fui en vida Si esta vez me he adelantado, por algo Dios no ha planeado Espero ver a mi padre, mi viejo que había extrañado